Resumen de noticias. Hasta el 31 de diciembre continúa vigente la moratoria 2018 para el pago de los impuestos municipales, con la quita de hasta el 70% de los intereses. Para más información, se pueden acercar a los centros de gestión en calle 16 y 3 del centro, 12 y 5 del Ensanche Sur, avenida 33 y 36 del Puerta del Sol. Avanzan las obras de mejoramiento integral en el barrio Ensanche Norte. Allí se construyeron más de 10 cuadras de ripio. Próximamente, se enripiarán las calles y se construirán veredas perimetral en el espejo de agua, colocarán mobiliario urbano, forestación, construcción de una plaza infantil, una plaza de salud y nueva iluminación. Para más información, ingresá a www.sainzpeña.gov.ar. Sección Noticias. Secretaría de Información Pública, Municipalidad de Presidencia, Roque Sáenz Peña.